Siempre sobran las palabras Para hablar contigo En silencio te miro En silencio te miro Hablaré de amor sin dudar de vos No hay necesidad Más que mirarte Despertar y decirte Que te quiero Que me muro Que no puedo más Espérame ¿Dónde estés? Espérame ¿Dónde estés? Y si quieres Que te diga que te quiero No hace falta Me conformo con saberlo Voy cruzando puertas Ahora que no estás Y si quieres Y si quieres Que te digan que te quiero No hace falta Me conformo con saberlo Voy cruzando puertas Es ahora que no estás Instantáneo Infinito Es buscar Es buscar Y ser buscado Sin necesidad Sin necesidad De gritarlo aquí Y a la luz del sol Se puede ver Que el amor El amor El amor es Que el amor El amor es Prefieren perder Que no poseer No hay necesidad Más que mirarte Más que mirarte Despertar Y decirte Que te espero Que te quiero Que te quiero Que no puedo más Espérame ¿Dónde estés? Espérame ¿Dónde estés? Espérame ¿Dónde estés? Espérame Si te digo que te quiero, no hace falta, me conformo con saberlo Voy cruzando puertas ahora que no estás Y si quieres, si te digo que te quiero, no hace falta, me conformo con saberlo Cruzando puertas ahora que no estás Y si quieres, si te digo que te quiero No Y si quieres que te diga Y si quieres que te diga que te quiero Y si quieres que te diga Y si quieres que te diga Gracias 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 Gracias